El Conejo El duerme todito el día, el duerme todito el día, trabajando en el consejo, trabajando en el consejo, chumaraste en carnaval. En el año 2001, en el año 2001, votamos los sucrecitos, votamos los sucrecitos, chumaraste en carnaval. Y en este año 2002, lloramos por centavitos, lloramos por centavitos, chumaraste en carnaval. Cuidadito, cuidadito, que así se hace el carnaval. Las pobres mujeres sufren, las pobres mujeres sufren, porque se va el maridito, porque se va el maridito. Chumaraste en carnaval. A trabajar en New York, a trabajar en New York, y mandar el dolarcito, y mandar el dolarcito. Chumaraste en carnaval. Así se goza, eso, eso, chumaraste en carnaval, negrita.